Muy buenas a todos. Soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV Episodio Ardín. Vale, ahora estamos en los laboratorios. Vamos a hablar con Verstael. Y a continuar con la historia y averiguando más cosas sobre el lore del juego. Hay algo que deberías ver. Vete conmigo. Me encontré algo más interesante en la roca de Ravito. Si mi experimento en este espécimen sucede, podría proporcionar la información que has estado buscando. De esta manera. ¿Es eso? Efreet the Infernion. ¿Has subjugado a un diablo? ¿Y lo llevaste aquí? Estaba dormido, justo como la legendas dirían que era. Así que lo llevaste en la roca. ¿Crees que podrías convertirlo en un demonio? Si te lograste de demonizar un diablo, podrías aprender la verdad, que no solo un morto podrías crecer de saber. Te accederás a 2000 años de sus recuerdos. Y si puedas controlarlo, podrías ser un arma de poder supremo. El poder. Es seguro que es una oficina muy emocionante, ¿verdad? Solo piensa que podrías obtener la roca dulce con la retribución divina. ¿Cómo sabes lo que quiero? No, pero sé que no tienes otras opciones. Bueno, ¿verdad? Vamos a ver las frutas de mi investigación de la magitech. De esta manera. La civilización antiguosa de Solheim, cuantos de la tecnología magitech, una vez ha crecido en esta tierra. Si no han incursado la gracia de los dios, podrían haber quedado prosperos hasta este día. ¿Y tú deseas restaurarlas a la gracia? Para superarles, por lo que necesito a ti, para darme tu fuerza. Pero estoy seguro que la tecnología magia y los demonios son la llave para deslizar la puerta a un nuevo futuro. ¡Lucians! ¿Pero cómo? ¡El cabello de Talmadaduia está aquí! Disfrutando un envío del nimbus. ¡También bajamos de la cierra del nimbus! ¡Nos acentiendo a la comunicación de la libertad! ¡Nos acentándome la comunicación de la libertad! ¡¿Oattien te ha venido a te matar? ¡Eres達 o matando a mi Wright, ¿sabes? ¡Oa caer a mi! ¡Om a morir tratando! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. He's alive. We must stop him before he destroys everything. Step it up, alert me. ¡Pveda! ¡Perma eso, monstruo! ¡Perma eso, monstruo! ¡Ciérame! ¡Ciérame! ¡Ciérame,erta! ¡Ah...! ¡Mauros! 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 ¡Oh Invernian! ¡Gracias mi el poder para tomar Somnus, sus personas, y sus cruzados ¡Kingdom! ¡Y ¡¡Lanquemos todas por la tierra! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡I was the one chosen to be King! ¡Aden! 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 ¡Aden, EIRA! ¡Aden! ¡Aden! No, 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 no. No, 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 no Por favor... En los nombres de los dios abiertos, cumplir tu nombre, Ardyn, y me maten por mis pecados. Era... Me maten. Eso es. Maten. Ponle ese monstruo de su miseria, como yo lo hice. No puedo. Mi llamada es salvar vidas. No... Como que salió ese hombre inocente en convertido en demonio. Por favor, Ardyn, debes vivir... No puedo. No sin ti. Por favor, Ardyn, No puedo. ¿Por qué no le doy a la señora cuando ella se vuelve? No es largo nada el grito y me ven. ¡Hasta la vez! 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 ¡No un monstruo que no puede hacer nada sino destruirlo! Nunca te perdonaré, Somnus. Este monstruo puede no ser capaz de destruirte, pero veré que destruiré todo lo que construí. Escucha, dios de arriba. Nunca te suplicaré por el perdón. Nunca te sugeriré hacia la luz. No, el camino que intento destruir está apagado con la sangre y la oscuridad. Nunca voy a buscar vuestras. Este camino es mío para destruir... solo. Misión cumplida al despertar. No. 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 Ardín en su momento. Y el usurpador del trono era Somnus. Quizás fue responsable a Hera por decir que era... por confesar que sería rey, Ardín. Pero no por ello Ardín merecía eso. El capítulo 3, Llamas de Venganza. Que por cierto, vuelvo a advertirlo otra vez. Si no habéis jugado a los DLCs, a la historia princip... ¿Está en la historia? ¿No me olvidéis de que me interrumpa las festividades? Pero tengo que ver con la revelación de los DLCs. No es más, no juegáis a ningún DLC. ¿Quién es? ¿Quién te quedes aquí? Yo voy a dar un parque a este maldito. ¿Dónde? El tiempo para ir a trabajar. ¿Quién te quedas? ¿Quién te quedas? ¿Quién te quedas? ¡Bien! ¡Toma ya! ¿Quién te quedas? ¿Quién te quedas? ¿Apuntad? ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Toma ya! ¡Déjalo! 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 ¡No creo que sea uno de nosotros! ¡¿Entonces qué? ¡Déjalo! 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 ¿Es este realmente el mejor tipo que podemos hacer? ¡Déjalo! 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 ¡Es el Infarnian! ¡Es el Infarnian! ¡Es el Infarnian! ¡Es el astro! ¡Sí, señor! ¡Escéns! 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 Ahora necesito que localizar y destruir los dispositivos amplificando la muro! ¡Como deseas! ¡Suscríbete y disfruta el show! ¡Escéns! Ahora, ¿dónde en el mundo pueden ser esos dispositivos desastres? ¡Escéns! ¡Escéns! a los guardias apostados cerca. Deshabilítalos para hacerles más vulnerables a tus ataques. Y vale, estos son los sectores. Aquí podemos aquí amplificarlos. Encontrarlos y destruirlos. Con placer. Estaré seguro de que te mantenga el resto de mis progresos. ¡Ah! ¡No restos para el maldito! ¡No lo que haces tu historia! ¡Tienes bien si crees que puedes hacerlo! ¡No! 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 Bueno, y ponemos aquí el... Y vamos a cadentar a este monstruo. ¡Bimba! ¡Nos aquí! ¡Bais decirlo! ¡A que esperaba más de ti! No, no, no. Ahora que lo pienso... Tengo el mapa... Bueno, hay varios... Bueno, tenemos en la lista de objetos. Lo de conseguir los 77 objetos no lo voy a hacer. Lo que sí que voy a hacer es sacarlos... Es conquistar todas las zonas. Vale, de extensión. Bueno, aquí podemos aprender habilidades. Vale, de momento vamos a... A ver... Vamos a subir de nivel. Bueno, me parece que si lo aprendías todo, te daban un trofeo. A ver... 0++... Meteorito ardiente... Vamos a aprender... Destreza con... A ver... Carga espectral... Y creo que ya no puedo aprender nada más. Vale, ya que hemos hecho esto... Vamos a hacer una cosa... Vamos a... Para que no se me alargue demasiado el... Esto... Y hemos visto bastante de historia... Vamos a... Vale... Vamos a guardar... Vamos a descansar la partida... Vamos a ver... Vamos a ver... Hay que ver... Eh... Caos absoluto en insomnia... Y Frit ahí paseándose con... Como le da la gana... Y aquí Ardín... En el banco con la calma leyendo su revista de automóviles... Tomándose un refresco... Aquí, de relax... Vale... El retorno del bendito... Vamos a... Guardamos... Vale... En el siguiente capítulo... No sé lo que es esto del asta... Vale... Para... Esto es para colocarnos ahí... De acuerdo... Con esto lo vamos a dejar aquí... Y en el próximo episodio... Nos encargaremos de ir... Invadiendo los siete sectores de Insomnia... Pues bien... Si os ha gustado el vídeo... Dadle like... Suscribiros si no lo habéis hecho... Y nos vemos... En el siguiente episodio... Adiós... Voo Particular